Señorita Señorita Solo quiero, quiero una cosita De tu íntimo cuerpo sensual Solo quiero, quiero esa cosita Que con tanto, tanto celos se guarda La quiero porque no muero Con este oro Por ti Por ti Señorita Señorita Si por ti me estoy muriendo Dame el piste de tus manos Dame la miel de tu boca Que quiero volverte loca Volverte loca De tu sexo Dame todo Que por años he ansiado He ansiado Con tanta ansiedad Señorita 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 Solo quiero, quiero una cosita De tu íntimo cuerpo sensual Solo quiero, quiero esa cosita Que con tanto, tanto celos se guarda La quiero porque no muero Con este oro Con este oro deseo Por ti Por ti Señorita 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 Señorita